Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hace tiempo que no subo un vídeo, pero bueno, por distintos temas no pude, así que ahora sí, voy a volver con todo nuevamente. Y hoy día, para iniciar esta nueva carga de vídeo que quiero empezar a hacer, quiero hablar un poquito de seguridad informática. Muchos se preguntarán cómo de repente, cuando tú llamas por teléfono y hay una grabadora, que generalmente se le denomina IBR, te dice presiona el botón 5 y te va a llevar a una opción, presiona el botón 4, te va a llevar a otra y así. Generalmente lo tienen los números de los bancos, por ejemplo, que el mismo número del banco, en ocasiones hay varios bancos ya que lo hacen, que te piden que una vez que tú llamas al número, coloques los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta débito o de la de crédito, que es el mismo que colocas en el cajero, en el ATM para otros países, para sacar el dinero. Y bueno, en la práctica, siendo súper honesto, tú te preguntarás, quizás nadie se ha preguntado en la práctica del común de los mortales, como, ¿cómo saben eso si solamente es una llamada telefónica? Y ahí es donde viene el truco, se captura por el tono, ya los números desde que la telefonía es telefonía, conservan un tono en cada número, del 0 al 9 tienen cada uno un tono único, entonces a través de ese tono, tú puedes capturar el número que la persona colocó. Entonces, generalmente los temas como IVR te dicen eso, tú llamas a una operadora, o sea, más que una operadora que antiguamente era así, pero tú llamas a un número como de banco o de alguna empresa y te dicen marca el 1 para tal opción, marca el 2 para el otro, y así es como se hace. ¿Qué es lo que pasa? Ya los bancos también lo están pidiendo en la práctica para que tú puedas ingresar, no sé, a las opciones de tu sucursal telefónica, y saber saldo y cosas por el estilo. Entonces, eso no es malo, pero ya se está empezando a utilizar para estafar. Como es común, ya que las entidades te los pidan, este tipo de código, no solamente hablo de bancos, de hecho, te pueden decir que ingreses el código de tu WhatsApp para tratar de robarte tu WhatsApp cuando ya clonan tu número de teléfono. Entonces te va a llamar alguien y te va a decir, no, mire, se le envió un código, pero por seguridad, no me lo diga, escríbelo, así yo no tengo cómo hacerlo. Pero hace más de 7 años yo trabajé también en una compañía, Telecomunicaciones, donde teníamos que, por ejemplo, con el root de la persona, derivarlo a un número de teléfono X cuando llamara a una parte. Como, por ejemplo, a su operador de, o sea, a su ejecutivo de cuentas automático, ese tipo de cosas. Entonces tú llamabas, colocabas tu root y automáticamente te iría para allá. Así que, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, sacábamos el tono. Así de simple. Entonces ten mucho cuidado porque si alguien te llama de un número random y te dice, dame X código, pero no, pero por seguridad, no me lo diga, escríbalo así, es solo el sistema, vas a ver. Te enojo porque tan simple, nosotros hace muchos años atrás, con Google, con inteligencia artificial de Google, antes que llegar a ChatGPT y todo eso, el boom, la inteligencia artificial tiene más años de los que crees que tiene. Google fue uno de los primeros en lanzar este tipo de cosas y que es lo que hacíamos, por ejemplo, también cuando alguien decía, aló, o sí, o diga, o lo que sea, nosotros transcribíamos eso, gracias a inteligencia artificial, a una base de datos y escribíamos lo que la persona decía, literalmente. Era bien pobre, solo detectaba algunas palabras, pero ya sabíamos que detrás de ese teléfono había alguien. Y ahí viene otro video que voy a dejar después, pero porque este se trata más de seguridad informática. Te voy a indicar una técnica importante porque de repente te llaman números, tú dices algo y cuelga. Eso es un negocio, así que lo voy a ver después. Pero por mientras, por temas de seguridad, no llegues y escribas tu número ni códigos secretos en el celular porque se puede capturar.